Hola, pobre, buen día, ¿cómo amanecieron? Seguro que van a ir a laburar, seguro que están haciendo reviros a esta hora, seis y media de la mañana, martes, ¿cómo amanecieron, pobre? Nosotros los que le votamos a Macri, mirá cómo estamos, ¿verdad? Esto es amanecer, Camboriú, Brasil, un país más grande de tu mundo, seis y cuarto de la mañana, en realidad estamos paseando antes del desayuno, bueno, pobre, solo quería saludarles, nos vemos, pobres, nos vemos, nos vemos ahí la otra semana, por ahí, pobre, preparen su harina 3-0-4-0.